Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos las noticias contándoles de la sorpresa con que recibieron los chilenos este lunes, el hecho de que la Bolsa de Comercio registrara un alza histórica de acciones tras la elección de Sebastián Piñera como presidente. Claro, es un panorama auspicioso para la economía nacional que ha llegado incluso a algunos expertos a asegurar que con estas cifras se va a registrar una mejora en las pensiones. Ya lo habían anticipado los economistas e incluso en la misma Bolsa de Comercio. Los índices bursátiles de Chile reaccionarían dependiendo del escenario político tras las elecciones y así ocurrió. Bueno, efectivamente es un alza porque el presidente Piñera es absolutamente más pro mercado, por decirlo de alguna manera. Primero hay una caída fuerte en la Bolsa, ahora se está recuperando, está más o menos volviendo al nivel que tenía anteriormente. Entonces, desde ese punto de vista uno podría decir, no ha pasado nada aquí. Ya el 19 de noviembre se registró una caída frente a la sorpresa de unos resultados electorales que nadie esperaba y que ni las encuestas fueron capaces de predecir. Tras este 17 de diciembre y luego que la incertidumbre terminara, el principal indicador de nuestra economía, el IPSA anotó un alza de 6,9 puntos porcentuales, registrando así su mejor jornada diaria desde el 2008. A raíz del cambio de gallinetes, el presidente nuevo que asume en marzo. Fue buena la elección porque ya subió el cobre, entonces un buen pronóstico para el país y ahora nos van a sobrar dólares. Entiendo que este fue un resultado favorable a la clase alta, a la clase empresaria. Y es que algunos suponen que estos indicadores solo benefician a quienes tienen mayor poder adquisitivo, pero no se equivoque. Si el IPSA crece, aseguran los economistas, aumentan las inversiones en sectores como la construcción y también mejoran las pensiones. Las AFP, esto es importante que la gente lo entienda, tienen puesta gran parte de su patrimonio en la bolsa. Cuando la bolsa sube, esto no es solamente para la gente rica, es para la clase media, la clase media baja, para todos los pensionados de Chile. Los 200 mil millones de dólares que hay en fondos de pensiones se benefician con esta alza y ya se están beneficiando. Pero el alza del IPSA no fue lo único que sorprendió en materia económica. El dólar registró un fuerte desplome de 660 aproximadamente cayó a los 621 pesos. Lo que se explica por un aumento en el precio del cobre, esto fomenta el consumo en rubros como el retail y el turismo. Aquí el beneficio principal de la baja es para las personas como consumidores, porque los productos importados suben menos o bajan de precio. Los bienes de consumo son más baratos y por lo tanto eso equivale a una especie de aumento de ingresos. Frente a este llamativo escenario económico, en La Moneda realizaron un diagnóstico donde atribuyen el comportamiento de la bolsa al aumento en el precio del cobre y al término de la incertidumbre tras las elecciones, entre otros factores. ¿Por qué no reconocerlo? La comunidad inversionista tenía una predilección por el candidato a la centro-derecha y esos tres factores explican lo que ocurrió hoy día. Así las cosas, según los expertos, durante el 2018 la bolsa de Santiago debería continuar al alza, aunque en todo caso durante esta jornada el IPSA registró una pequeña variación de un 0,14%, pero esta vez a la baja. Gracias. 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 Gracias.